Imposible hablar de los judíos soviéticos y no mencionar a Natan Sharansky, un hombre que comenzó a insistir en la salida de los judíos de la Unión Soviética de una manera más exigente. La historia de la Unión Soviética le costó a Sharansky 13 años en prisión. Su detención inspiró a más personas y ese es el caso de Ida Nudel, una mujer que se atrevió a expresar abiertamente su deseo de emigrar a Israel. La historia de los judíos de la Unión Soviética. Al día siguiente, Ida fue detenida por agentes de la KGB y enviada cuatro años a Siberia. Una grabación de aquel tiempo logró transmitir la determinación de Ida en ese momento. En ese momento, me empezó otra vida. Una vida que me había preparado por tanto tiempo, la vida de un prisionero. La vida que me había preparado por tanto tiempo, la vida de un prisionero, la vida de un prisionero. En la parte final de la gestión de Bresnev, la KGB relajó sus métodos y el gobierno soviético permitió otra oleada de judíos. Ya en los 80, y con un Gorbachev más permisivo, Ida Nudel fue autorizada para emigrar a Israel. La KGB y el teléfono de la KGB, Ida Nudel fue autorizada para emigrar a Israel. De igual forma, Natan Sharansky, aquel hombre que estaba en prisión por exigir la emigración, fue puesto en libertad y llegó a Israel como un héroe nacional. Cuando el comunismo cayó en 1991, la violencia se desató en toda la región. Hubo quien culpó a los judíos del caos, así que los judíos que todavía vivían en Rusia salieron apresurados. Era mucha gente la que quería emigrar a Israel y salvarse del caos que había en Rusia, por lo que muchos rusos mentían diciendo que son personas judías, para recibir con esto la necesaria visa. Finalmente, se lograron masivas olas de inmigración. La mayoría de los judíos que vivían en la Unión Soviética emigraron a Estados Unidos y al Estado de Israel, lo que implicó enormes desafíos para el Estado judío. Desafíos por falta de vivienda y falta de trabajo. Todos aquellos retos normales que conlleva absorber a tantos inmigrantes. Pero el gobierno israelí no se asustaba ante tal reto. En el pasado, el Estado de Israel había logrado muchos retos de absorción. Y en ese momento, absorber a los judíos rusos no sería la excepción. ¡Gracias! Con la integración de los judíos soviéticos, el Estado de Israel demostró una vez más en la historia su compromiso con todo el pueblo judío. ¡Gracias!